Dios subió a su trono Él fue aplauso y dominó Dios subió a su trono La trompeta sonando está La tierra le alaba, sus hijos le adoran Toda su creación le canta La tierra le alaba, sus hijos le adoran Toda su creación le canta Dios subió a su trono Entre aplazos y júbilo Dios subió a su trono La trompeta sonando está La tierra le alaba, sus hijos le adoran Toda su creación le canta La tierra le alaba, sus hijos le adoran Toda su creación le canta Eres grande, eres el Señor Y toda la tierra le rinde adoración Tu nombre exaltamos No hay otro Dios como tú Jesús Dios subió a su trono La trompeta sonando Entre aplazos y júbilo Dios subió a su trono La trompeta sonando está La tierra le alaba, sus hijos le adoran La tierra le alaba, sus hijos le adoran Y toda su creación le adoran Y toda su creación le adoran La tierra le alaba, sus hijos me adoran Toda su creación le cantan La tierra le alaba, sus hijos me adoran Toda su creación le cantan Que eres grande, eres el Señor Y toda la tierra le rinde adoración Que eres grande, eres el Señor Y toda la tierra le rinde adoración Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como yo Jesús, eres mi rey Digno de alabar Oh Yo, 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 yo Eres grande, tú eres el Señor Y toda la tierra me brinde adoración Si Dios, eres grande, tú eres el Señor Y toda la tierra me brinde adoración Eres grande, Señor, eres grande, tú eres el Señor Y toda la tierra me brinde adoración Y toda la tierra me brinde adoración Gracias por ver el video